¿Viene el fin de semana el clásico moderno? Sí, obviamente, siempre creo que a lo largo de que Muni subió a primera, ya llevo tres años acá en Muni, siempre nos ha costado jugar contra la U. Creo que este año tienen un buen equipo, han formado un buen equipo. Por ahí estas últimas semanas se le ha complicado bastante, pero creo que tienen un equipo para pelear el campeonato, va a ser un partido sumamente difícil. Pero nosotros también venimos haciendo un buen campeonato. Como te dije, al principio de año han subido bastantes chicos de reserva que creo que están demostrando que pueden estar en un primer equipo, pelear. Y la verdad que estamos muy contentos con el grupo. Esperemos seguir arriba y tenemos una linda oportunidad contra la U este fin de semana de seguir peleando por cosas importantes. Recién está empezando este campeonato y todo, pero hay que ser conscientes de que estamos cuartos, me parece. Estamos ahí en el cuarto puesto, estamos peleando ahí arriba. Y si el campeonato terminara hoy día estaríamos yendo a una semifinal. Porque campeón del primero, el segundo, juegan el acumulado. Entonces, como te dije, tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos posibles, tenemos que seguir ganando. Y este fin de semana tenemos una linda oportunidad contra un equipo que es un equipo grande en el fútbol peruano, que es importante, así que esperemos sumar a tres. En el fútbol, en general, se especula siempre bastantes cosas. Se habla bastante. Para nosotros es importante la interna, lo que nosotros creemos, lo que nosotros confiamos. No importa lo que la gente piense o diga. Somos un grupo bastante unido, siempre hemos respaldado al profe, siempre sabemos el trabajo que hace. El grupo unido que somos siempre, él siempre enfatiza bastante en decirnos que somos una familia. Y si somos una familia, lo sentimos así. Y todo el grupo, junto con el comando técnico y todo. Y como te dije, esas son, como lo acabas de decir tú, son tonterías, son estupieces que se hablan. Pero es normal, en el fútbol siempre se va a hablar, siempre se va a especular, siempre van a haber rumores, cosas que no son verdad. Pero nosotros estamos tranquilos, porque sabemos adentro de nosotros el grupo que somos y lo bien que entrenamos, el grupo que hemos formado. Así que por ese tema estamos bastante tranquilos.